Y hoy no se camina más, ayer tuvimos el cierre electoral del acto de campaña en las elecciones internas de cambio de autoridad, de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical tanto a nivel provincial como municipal acá en la capital departamental ahora no podemos hacer ningún acto de proselitismo, o sea que no podemos caminar pero sí, hablando días pasados, hemos recorrido todos los rincones de la ciudad, todos los barrios hemos tocado las puertas de todos los afiliados, muchos sorprendidos porque bueno no estaban embuidos en que estamos en un proceso electoral interno le hemos explicado de qué se trataba, por qué teníamos que renovar las autoridades qué es lo que se estaba buscando y obviamente tuvimos que hacer un poco de pedagogía en relación al nuevo sistema de votación que vamos a implementar el día domingo que es la boleta única de papel, en el cual las ambas ofertas electorales que se enfrentan el día domingo por la renovación de autoridades están en un mismo papel y que hay que marcar y que ya no existe el sobre y que el elector debe marcar con una lapicera y doblar ese voto e introducirlo a una sin sobre y que bueno, ya no existe el reparto de votos que los afiliados nos pedían bueno, denme el voto, no se da el presidente Mesa el que va a dar el voto esa oferta electoral no va a estar dentro del cuarto oscuro sino el presidente Mesa el que va a otorgar y bueno, explicando un poco y explicando qué es lo que queremos para la Unión Cívica Radical de cara a lo que va en este año y al futuro ¿Cree que se va a superar en esta oportunidad el domingo el piso de los 7.000 votos? Sí, sí, yo creo que sí porque puedo dar fe de que ambos sectores estas ambas alianzas que nos enfrentamos circunstancialmente porque el día domingo después de la votación tenemos que estar todos juntos se han movilizado no hemos encontrado numerosas oportunidades en distintos sectores de la ciudad y los que se dedicaron a recorrer la provincia también lo hicieron encontrándose aunque estuvo muy movilizado el partido y lo cual, esto sirve también para legitimar nuevos liderazgos y que siempre cuando se habla de unidad a veces esos liderazgos son de cartón es necesario a veces que le legitimar las nuevas autoridades con el voto del afiliado radical entonces creo que es importante y hay que sacarle dramatismo porque ir a una elección interna no significa una desunión sino legitimar las nuevas autoridades y darle un nuevo vigor y movilizar el partido ¿Todo va a fortalecer el radicalismo de cara a las elecciones 20-23? Yo creo que sí, yo creo que sí aunque muchos radicales piensan que esto nos divide yo creo que esto nos va a fortalecer porque gane quien gane o quien pierda esperemos que seamos nosotros los que ganemos quien gane y quien pierda va a ser una lista de integración porque hay una distribución de mayorías y minorías hay representantes entonces ambas listas van a integrar la nueva conducción del partido porque creo que ambas listas van a pasar el piso de la minoría necesaria para obtener la representación de la minoría en las autoridades partidarias y bueno, esto va a amalgamar una conducción en cual va a haber representantes de distintas líneas en la conducción partidaria ¿Tiene conocimiento cuál es el padrón habilitado de afiliados para votar el domingo? 44.000 afiliados habilitados para votar y no, esto va a ser un padrón habilitado y no, esto va a ser un padrón habilitado y no, esto va a ser un padrón habilitado para votar el domingo